Hace unos días estaba exponiendo en mi clase de inglés chicos y expusimos el tema de Trump, de Donald Trump Pero no fue cualquier exposición ya que el objetivo de nuestra exposición fue ir a preguntarles a las personas extranjeras Que es lo que ellos pensaban acerca de Trump Y las preguntas eran todas escritas en un papel que ellos tenían que llenar Pero la verdad de la entrevista me dejó pensando bastante en que es lo que piensan más personas acerca de Trump Más personas que no sean mexicanas Por lo cual decidí salir a las calles y pues bueno, hacer un video acerca de lo que las personas extranjeras piensan acerca de Trump Así que bueno amigos, acompáñenme, estoy seguro que esto será muy interesante Y vamos a ver que es lo que las demás personas, aparte de los mexicanos, piensan de Trump Porque no es lo mismo a lo que nosotros pensamos, a lo que ellos piensan Que bueno chicos, acompáñenme, esto va a estar muy bueno, interesante Así que bueno chicos, let's go Entonces, ¿cuál es su opinión acerca del nuevo presidente de Estados Unidos? Que es vergonzoso que una persona sí acceda a un puesto de poder como presidente de cualquier país Y peor tantito de Estados Unidos Sí Please tell us, what's your opinion about the new USA president? Scary Scary? Scary, completely Yes It's a very sad time for the world Okay, so what's your opinion about the new USA president? I think he's crazy Crazy, bad and... Muy loco What do you think about the people who live there? Mexican people who live in the USA? I feel sorry for them, for living there, for having to go there You know, this country is much nicer than the United States The people are nicer here than they are in the United States ¿Cómo se imagina Estados Unidos sin mexicanos? Pues con muchos problemas, porque mucho trabajo no lo harían los americanos Con muchos problemas O sea, las economías también se construyen a partir del trabajo de los inmigrantes, ¿no? En todos los países I think it's an opportunity for Mexico, as well as Canada And probably for the world, because we're too dependent on the states And it gives us an opportunity to be more independent To recognize our differences And to develop our own resources And not to depend on them But I think it's a great opportunity But it takes time And it's up to you It's up to a lot of youth Do you think that the economy will increase or decrease with the new president? Decrease Decrease And why? Well, because there are so many foreign people that live in the United States And so, when you take that many people out There's not as much people creating an income Creating an economy You know, and it takes people to create an economy, right? We have the same problem in the UK The politicians are trying to get rid of the immigrants That we have working in the UK But we have full employment in the UK With the indigenous population We need the immigrants We need the immigrants to work in our hospitals In our farms, in our fields In our hotels ¿Cree que si Hillary Clinton hubiera ganado serían mejores las cosas? Sí, o sea, Hillary Clinton no era la gran maravilla Pero yo siempre digo Entre dos manzanas podridas hay que escoger la menos podrida Y creo que se equivocaron mucho los americanos Pero bueno, esas son las reglas de la democracia Ok, so, how did you imagine USA without Mexicans? Can we collapse? I think so I think, yes Food prices would go up But there was Yeah It would be much, much different How do you imagine USA without Mexicans? Very sad Very sad Very sad Because There's You know Being from Canada We invite foreigners Many foreigners Into our Canadian I don't understand why the Americans Don't allow the same thing Ya por último ¿Cree que la economía va a ser menos, ser más? ¿Va a incrementar, disminuir? No, yo creo que para Estados Unidos Este, va a crear problemas económicos Porque el programa que él propone Es un programa que hubiera sido posible hace 50 años Pero no ahora Como que está completamente fuera de los tiempos Del contexto que le toca vivir, ¿no? Al mundo So, what do you think about Donald Trump? I think he's an idiot I can't think I don't think that he can think more than a week ahead of time And I think he's putting the entire world at risk Okay And my business at risk as well You said a bad word Can you repeat that? Do you think about Trump? With a bad word? With it? Yes, of course I think he's a fucking idiot Oh, yes We live here in Guanajuato And we have no plans to go back to the United States How do you imagine USA without Mexican people? It would be insane, right? Basically, so I lived in the U.S. I'm 38 right now I lived in the U.S. until about 10 years ago So when I was about 28 I worked with a lot of wonderful, hard-working Mexican people Just good people Family is important That's actually one of the things My parents are from the They live in the U.S. They're here visiting right now And one of their takeaways from being in Mexico Is how important family is And it's very similar up in the United States With Mexican families up here Fruit's going to be rotting in the fields as well Restaurants, what are they going to do? I mentioned earlier that I do immigration law And some of our clients Every year they bring up Mexican workers And this year they were going to bring up 15 workers from Mexico It was a really well-paid job I think it was $22 an hour And actually the guys don't want to go this year And I think it has to have something to do with what's going on politically Because in the past they go up year after year He's an idiot Have I mentioned that yet? No, but you can mention it again And again, and again, and again I'm sorry I'm so upset Yeah Okay, this is going to come out Okay, I'm sorry I'm so sorry, Luciana Thank you I'm so, okay I'm so, okay I'm so, okay Don't you know what's going on? Don't you know what's going on? Don't you know what's going on? I'm so, okay Don't you know what's going on? 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 No, nothing Compartan para que, no sé, más gente Se sume a esto Y si gustan hacerlo Quiero que me manden capturas en mis redes sociales Pero bueno, cuídense mucho Y nos vemos en próximos videos Diles bye 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 Son dos bye 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 Otra vez, adiós Bye bye Allá, diles bye 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 Gracias Bueno chicos, como ya pueden ver Estamos otra vez en nuestra casa Y yo creo que Sé que les di el adiós en el clip pasado Pero yo creo que este es un buen momento Para aprovechar y decirles mis propias conclusiones La verdad me sorprendió muchísimo Que muchas personas hayan dicho Que Donald Trump es, obviamente Es como el peña nieto de allá O sea, es alguien desagradable, malo Que no sabe por dónde llevar las cosas en sí La verdad chicos, este video me encantó Yo creo que es muy interesante saber las opiniones De personas que no viven aquí Pero que son de otros lados del mundo Por ejemplo, tuvimos a personas que son de Canadá De Europa, de Estados Unidos Entonces la diversidad cultural que hay aquí Pudimos sacarle el mayor provecho a las preguntas Esto chicos, sin duda alguna, estuvo muy interesante Y la neta quiero saber sus comentarios aquí abajo Yo creo que Donald Trump va a hacer lo que dijo que iba a hacer Aunque lamentablemente va a tomar tiempo A lo mejor que él se dé cuenta Que pues no es el camino que debe seguir No tal vez, porque la economía de Estados Unidos Puede bajar Pero, pues no sé chicos, no sé cómo estén las cosas No sé cuál sea el futuro de las personas que viven allá Que son mexicanas O bueno, las personas que no son de Amazon Que no son estadounidenses Está difícil Pero bueno chicos, ustedes pudieron ver las opiniones De todas esas personas Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y la neta quiero saber su opinión Acerca de este tema de Donald Trump Acerca de la entrevista que hice Y me gustó este video Me encantó muchísimo hacerlo Así que también espero que a ustedes les haya gustado ¿Ok? Cuídense mucho Y nos vemos en un abrazo Y en próximos videos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!